Fueron 14.570 y los votos en blanco y nulos 440. Los dos movimientos que se inscribieron voluntariamente fueron el Movimiento Salvador Narrala que encabezo yo y el Movimiento Unidos por Honduras que se inscribió a la cabeza con la diputada Marlene Alvarenga. El Movimiento Salvador Narrala obtuvo 14.488 votos. El Tribunal Supremo Electoral cometió una falta con la sentencia que emitieron es nulo e implica una responsabilidad que les puede caer de tres a seis años y la inhabilitación para ser los jueces del torneo electoral del próximo mes de noviembre.